Hola niños y niños, espero que se encuentren bien, el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda clase de básquetbol formativos, orientado para el grupo etario 6 a 12 años de edad, también les queremos dar los agradecimientos al gobierno regional, al ministerio del deporte y a deporte Rancagua, el cual por ello están siendo financiados estos proyectos. Bueno, vamos a seguir trabajando el mismo objetivo de la clase anterior, número 1, ejercicios de iniciación orientado al básquetbol, este es netamente el objetivo del día de hoy. Vamos a comenzar, calentamiento, un buen movimiento articular, luego con desarrollo y vuelta a la cama. Siempre tengan sus botellas de agua, unos conos, bueno en este caso utilizamos material cotidiano, piedras, botellas o palos pueden utilizar. Vamos a comenzar, movimiento articular del cuello, de esta manera, movimiento articular, también a utilizar ropa cómoda, esta posición de los hombros, bien amplio. De esta manera, movimiento articular, movemos en un lugar, hacia adelante, hacia atrás, 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 Llegamos la cintura Hacia el otro lado Y 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 Cambiamos Cambiamos Ahora vamos a proceder a unos trotes Acá está nuestra musculatura Comenzamos Unos trotes Desplazamos De esta manera Trote Y Vamos a reunir Ok Desplazamos Nuevamente, cortada, volvemos a esta manera, estamos haciendo estipi, volvemos a pasar volvemos a esta manera, volvemos a este lugar, volvemos a esta manera, volvemos a esta, volvemos a este lugar, que está listo Fuera, bien amplio. Más rapidito, ahora lo ganamos en el lugar y empujamos a la monta del otro. Continuamos en el salto. Continuamos en el salto. Por último. Con el monta del camiento, vamos a tomar grandes cantidades de agua. Y comenzamos los ejercicios de iniciación del barco. El primer ejercicio que vamos a hacer es en el lugar. Vamos a hacer el balón 5 veces con la mano derecha. De esta manera. Continuamos. En el haciao. Aplaudimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. In. Cambiamos. Tres. 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 Nos vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cien. ahora lo vamos a hacer esta es el mismo esta muere caminando mano derecha y luego mano derecha bien subimos vamos a ver esta estela vamos a aumentar el valor hacia arriba 1,2,3 3 4 5 6 7 8 8 Ocho, nueve, nuevamente, diez repeticiones por tres series, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, última vez, ahora va a ir variando, vamos a hacer palmas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora vamos a hacer lo mismo, estamos en el pelo de estos premios frontales. Vamos a ver, primero nos vamos a ver, 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 hacia el otro lado, cambiamos, bajamos, 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 otra vez, y ahora vamos a ir variando con las palmas, pero avanzamos. Calma, arriba. Vamos a ver el castillo, vamos a ver el zig zag, vamos a ver el zig zag, vamos a ver y vamos a ver un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!